Hola amigos, soy Freedom y por fin después de unas dos semanas me parece que no he casteado nada Estoy de vuelta con las partidas que les tenía en deuda Si, se podría decir que en deuda las tenía las partidas que les debía por así decirlo Las partidas de Iron Squid ya que después del stream que hice con alguna de las partidas Pues se presentaron algunas cosas y estuve un poco ocupado Dentro de un momento también hablaré de algunas de esas cosas Por supuesto, vamos a presentar a los jugadores Tenemos en la parte superior derecha de Antigua Shipyard Spawneando como el ser rojo a el ex miembro de Complexity Es ahora miembro de Millennium Él es Goswer Es un ítem raro, siempre me dificulta pronunciarlo Pero no importa, en la parte inferior izquierda del mapa Spawneando como el Terran azul Tenemos a nada más y nada menos que ese Terran que todos amamos el año pasado Demostró grandes jugadas pero hasta la mitad de año aproximadamente Después tuvo algunos problemas Pero ahora es miembro del equipo Acer Después de que Slayers se separara o desapareciera Él es Acer MMA Bueno, como les dije Tuve algunos inconvenientes Algunas cosas que me mantuvieron ocupado Entre ellas están las diferentes cosas relacionadas a StarCraft II Acabo de poner un pequeño banner En mi canal de Facebook En el cual pueden ver uno de ellos Que es la GTL, la Gigabyte Top League Está de vuelta y dentro de poco tendremos más información acerca de este torneo Así como las reglas, el Map Pool y el sistema que se utilizará para este torneo Por supuesto los premios serán otorgados por parte de Gigabyte Tanto para el primero como para el segundo puesto Habrá premio para ambas posiciones en la partida Parece que Goswer en estos momentos No solo haciendo el Scout con su Overlord Sino también haciendo el Scout con su Drone Que se dirige rápidamente a la base de MMA El cual creo que con ese ECB ya debe haber conseguido ver, visto el Drone Por supuesto levanta el Supply Depot para demorar un poco más al Drone E intentar acabar con él con el Marine Sin embargo no lo consigue Podemos ver que el Command Center ya está en camino por parte de MMA Mientras que su ECB también está en camino hacia la base de Goswer Que ha optado por el Hatcher primero Sí, parece que sí, optó por el Hatcher primero Pero esto es una jugada muy tranquila en este mapa Especialmente cuando sabes perfectamente que las posiciones cruzadas son forzadas Y que la distancia entre ambas bases es la mayor posible En estos momentos MMA colocará su Marine frente a la rampa de acceso a su expansión natural Ya que quiere evitar el hecho de que llegue algún otro Drone Que pueda escotear nuevamente Puede haber que el hecho de que MMA está tomando ambos gases Algo que Goswer, si no me equivoco, no sabe Efectivamente no ha llegado a haber el hecho de que MMA tiene ambos gases Así que Goswer podría estar esperando más bien un juego más orientado a la producción de Marines O a la producción de Helions Ya que los gases no habían sido tomados al momento que él hizo el Scout Dos Serlings en este momento se encaminó hacia la base de MMA Y MMA en este momento movilizando su Marine fuera de su posición Sin embargo me parece que ya vio a esos dos Serlings Y gracias a este SCB que estaba controlando la Selnaga Tower Y parece que ahora son tres Marines que se encargarán rápidamente de ese Serling Que lamentablemente no tenía ninguna oportunidad Fue acribillado rápidamente Y terminó siendo una mancha de sangre en el pavimento En este momento incluso el Serling por parte de Goswer El segundo se comienza a movilizar alrededor del rango de visión de la Selnaga Tower Muy bien utilizando la movilidad El hecho de que conoce perfectamente cuál es el rango de visión de la Selnaga Tower Para poder aprovechar ese momento y poder movilizar su Serling alrededor Y poder explorar la base de MMA Consigue ver... Uy, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? No sé qué pasó, un pequeño lag por un momento De repente se debe al hecho de que estoy en offline mode en estos momentos En estos momentos el servidor de Starcraft 2 está en mantenimiento Así que se podría decir que no hay ningún soporte en línea por parte de Starcraft 2 No sé por qué se debió eso, es la primera vez que me pasa Un lag tan asquerosamente largo Pero bueno, vamos a continuar Menos mal la partida no se cayó De lo contrario hubiese tenido que empezar nuevamente Para que se vea bonito Pero bueno, parece que Goswer ya cuenta con su expansión natural hace buen rato Ya lo tiene completamente funcionando También creo que está casi totalmente saturada su base principal Y también ha tomado ambas expansiones Ambos gases al igual que MMA Y en esta ocasión Goswer ya sabe de la existencia de ambos gases por parte de MMA Y ahora vienen los Helions en camino Además de la Banshee La Banshee también vendrá en camino Pueden ver que el Glow ha comenzado a ser investigado Sin embargo no cuenta con el gas para poder producir la Banshee No, me parece que no contaba con los minerales para poder producir la Banshee Así que ahora está en buena posición Y estas dos Queens, ¿a dónde se van? ¿A dónde van esas dos Queens? Parece que las Queens quieren encargarse de los Helions Ahuyentan efectivamente a los Helions Sin embargo MMA podría aprovechar este momento para comenzar a atacar la base de Goswer Ya que no cuenta con la defensa de las Queens En estos momentos parece que 4 y 6 No, 5 Sí Un total de 9 Roaches se dirigen hacia la base de MMA Junto a las dos Queens Parece que esto va a ser algo así como Una especie de All-In pero sin drones Y ahora vienen también los Zerlings Por supuesto, MMA solo cuenta con Helions para poder defenderse No tiene como hacerle Hacer la gran cantidad de daño que necesita a esos Roaches Y en estos momentos tiene que utilizar la Banshee Para poder encargarse de la mayor cantidad de Roaches posible Sin embargo, recordemos que estos ahora cuentan con la defensa de las Queens Sin embargo, MMA en un momento contará con Cloak Y será más que suficiente para poder defenderse Acaba de ver, me parece, los Balings Y comienza a movilizar sus Marines de un Bunker al otro Ya que están más seguros en el Bunker Que están más atrás Prefiere perder un Marine en cada Bunker que perder los 4 Y ahora nuevamente colocando más Marines Los Bains avanzando peligrosamente Explotan todo contra el Bunker Y aún quedan algunos Helions Que podrían hacer una gran cantidad de daño Con sí encargarse de una gran cantidad de CVs Parece que MMA está en graves afritos Sin embargo, MMA se mantiene arriba en el Supply Y parece que la Queen ahora va a ser eliminada Ahora simplemente MMA tiene que encargarse De esos Bains que están a punto de hacer estragos en su base Parece que va a conseguir defenderse de esto Efectivamente reparando el Bunker Lo mejor posible con todos sus CVs O con una gran cantidad de CVs Pero sin embargo, eso no evita el hecho De que acaba de perder una gran cantidad de CVs Consigue defenderse MMA Y se mantiene arriba en el conteo de Supply Pero ha perdido 13 CVs Pero ha perdido 13 CVs ante el ataque de Gozer El cual ahora es quien se va a tener que defender Incluso movilizando un Overlord Para poder ver en dónde se encuentra el ejército de MMA Y MMA utilizando Stan para poder encargarse de todos esos Cryptoomors Que podrían estar apoyando a Gozer En Gozer por supuesto sabe que necesita producir la mayor cantidad de unidades En este momento para poder defenderse Recordemos que dejó de producir drones Para poder hacer ese gran ataque Pero ahora hay dos Banshees Las cuales harán una gran cantidad de daño Por supuesto también cuenta con el Overseer Ya que se percató el hecho de que las Banshees tenían Cloak Y gracias a eso MMA consiguió encargarse de las otras dos Queens Que había llevado Gozer a su base En este momento Gozer posicionando sus unidades lo mejor posible MMA podría aprovechar esto y comenzar a atacar con algunas de sus Banshees La base de Gozer efectivamente comienza a movilizarse hacia la parte superior Y parece que es ahora cuando Gozer está en algunos aprietos Ya cuenta con un Sportcrawler Sin embargo no cuenta con las unidades para poder defenderse de estas Banshees Las Banshees movilizándose de un lado al otro Cuenta con cuatro Queens Las cuales lamentablemente no se colocan en buena posición Y una Banshee está a punto de caer sin embargo Y si consigue encargarse de esa Banshee Parece que la segunda Banshee también está en graves aprietos Sin embargo está en una buena posición Ya que las Queens no pueden avanzar tan fácilmente Incluso haciéndole transfuse a uno de los drones para que no muera Parece que los drones muy importantes para Gozer en estos momentos MMA nuevamente intentando avanzar con sus Helions Es una gran cantidad de Helions Que podrían hacer una gran cantidad de daño si es que consiguen pasar Sin embargo parece que esto no va a ser el caso Hay una buena cantidad de Zerlings que evitan que los Helions avancen con tanta facilidad Además de los Roaches que se encargarían de esos Helions muy rápidamente Aquí vemos tres Lovelords Interesantemente Parece que si apareciese un solo Viking Podría hacer una gran cantidad de daño Efectivamente ahora hay un Viking en el campo de batalla El cual se va a encargar del Lovelord Que está esparciendo Creep En la que podría ser la tercera base De MMA MMA en este momento jugando muy bien No solo se defendió del ataque por parte de Gozer Sino que ahora también Consiguió hacer algo de daño Igualar un poco las cosas Consiguió encargarse de siete drones más Recordemos que se encargó de un drone al inicio del drone scout Y ahora nuevamente movilizándose hacia la base de Gozer Gozer me parece que no sabe muy bien de esto Pero ahora tiene todas sus unidades en lo que es la tercera base Y apreté el 1 sin querer Y parece que un Infestor va a caer rápidamente Una buena reacción por parte de Gozer Consiguió lanzar el Fungle Grove Antes de que ese Infestor sea aniquilado Parece que una gran cantidad de Cerlanes También van a ser aniquilados por parte de MMA Y estos Helions hacen una gran cantidad de daño A estas unidades de armadura ligera Pero aún así no fue suficiente Para poder avanzar y hacer aún más daño Hacia la economía de Gozer En este momento el Viking comienza a movilizarse Consiguió ver a esos tres Ovelords Y parece que ahora va a ser la mayor cantidad de daño posible La Banshee se queda sin energía Justo cuando está intentando hacer la mayor cantidad de daño Y ahora llega el Infestor El cual podría encargarse del Viking El Viking está perfectamente en el rango de las Queens Las Queens solo necesita moverse un poco más Para poder encargarse de este Viking Que cada vez se acerca más y más Pero parece que Gozer no se había percatado de esto Ahora comienza a atacar el Viking MMA se percate y retrocede su Viking rápidamente Parece que las posiciones están muy parejas en estos momentos MMA ataca, Gozer ataca Parece que incluso hay otra Banshee en la base principal de Gozer El cual está a punto de aniquilar una de las Queens Y sí, efectivamente consigue aniquilar la Queen Y no solo eso, sino que también consigue escapar de la base de Gozer El cual no pudo encargarse de esa Banshee con los Funglegrows Los Overseers persiguiendo a esa Banshee Y segundo, el último Funglegrows que recibirá esa Banshee Es más que suficiente El drop ahora por parte de MMA Para poder encargarse de los drones En la base principal de Gozer Perdiendo una gran cantidad de unidades Gozer, Gozer está en graves apetitos Haciendo una gran cantidad de daño a su economía Y ahora Esos Helions simplemente van a ser aniquilados Por parte de los Infestors El Funglegrows muy bien arrojado Más los Roaches Que simplemente les dan el tiro de gracia Para poder encargarse de ellos MMA ya cuenta con su tercera base Ya cuenta con Dors, ya cuenta con Siege Tanks Y los Helions siguen apareciendo El Mech por parte de MMA Jugando muy bien Haciendo una gran cantidad de daño Nuevamente vamos a la tabla de unidades aniquiladas 23 drones aniquilados por parte de MMA Gozer en graves aprietos Su economía cada vez más aprieto Vemos que incluso ahora MMA cuenta con mucho mayor que el de Gozer Y en el conteo de unidades podemos ver que MMA también cuenta no solo con más CVs Sino que recordemos que cuenta con 3 Mules a la vez Así que la cantidad de Income con la que cuenta MMA comparado a la de Gozer Es realmente una diferencia bastante fuerte Y ahora incluso colocando algunos turrets Para asegurarse de que los Infestors No avancen con tanta facilidad hacia su base Sin embargo me parece que MMA no ha visto el Spire que está en camino ¿O si lo ha visto? ¿Dónde está el Spire? El Spire, aquí está el Spire Y no, no lo ha visto No ha visto ese Spire Así que MMA se puede estar preparando para algo Tomando en cuenta el timing En el que se encuentran en estos momentos Por algún motivo no puedo ver El HP de las unidades que selecciono No me había percatado de eso Creo que Un pequeño error por mi parte Pero no importa Ya que apretando alto Puedo ver el HP de todas las unidades Sin ningún problema En caso sea necesario ver el HP Y en este momento dos Banshees más Movilizándose hacia la base de Gozer Gozer acaba de percatarse de ello Ya que cuenta con los Overseas Además de poder ver ese pequeño movimiento Que tienen Las Banshees al estar invisibles En el aire Y están los Infestors Pero no arrojan Fungal Grow Para poder atrapar a esas Banshees Que peligrosamente podrían hacer Una gran cantidad de daños Sin embargo ahora llegan Hacia donde está todo el ejército de MMA Los SIDs están colocándose en SIDs Mode Una gran cantidad de Helions Formando una buena pared Para poder mantener A las unidades de Gozer A raya Y parece que los Infestors No fueron suficientes Gozer Perdiendo algo de terreno Sin embargo MMA También perdiendo Algunas unidades En el transcurso Del ataque Del contraataque O lo que sea Por parte de Gozer El cual ahora Es obligado a regresar A su base Para poder defenderse Y me parece Que esto podría ser El ataque decisivo Por parte de MMA Y sin embargo Vemos que Estas tres Banshees Hacen una gran cantidad de daño Gozer no cuenta con las unidades Para poder defenderse Cuenta con algunas Queens Sin embargo Tres Banshees Contra un par de Queens No va a ser suficiente Y ahora incluso Con los SIDs Tanks En una buena posición Bien sentados Haciendo la gran cantidad de daño Que hacen a cualquier unidad Que se les acerque Va a evitar que Gozer Pueda salir De su base Ni siquiera veo El Greater Spire En camino No estoy seguro Si Gozer ya lo investigó Pero ahora vemos Corruptors Los cuales se encargaran De esos Banshees Muy rápidamente Las cuales por ahora Están siendo la gran molestia Si ya cuenta con un Greater Spire Así que en cualquier momento Podríamos ver Brutalors En camino Gozer lamentablemente No cuenta con los recursos Para poder producir Los Brutalors Una gran cantidad de Brutalors Mejor dicho Vemos que hay un Brutalors En camino Solo un Brutalors En camino Y por supuesto No va a ser suficiente Para poder encargarse Esta gran cantidad De unidades Gozer Produciendo Brutalors Poco a poco Uno a uno Pero no va a ser suficiente Tal cual acabo de decir Y nuevamente Las tres Banshees Haciendo su aparición En la base principal De Gozer El cual Creo que podría estar En graves apretas Esto podría ser No solo una distracción Que podría ser Una gran cantidad de daño Una de las Queens Está a punto de caer Consigue encargarse de ella Llega a ver El Greater Spire Y sin embargo Ya había visto Algunos Cocons Que se estaban convirtiendo Hace un momento Así que Una gran cantidad De unidades Juntándose Para ser aniquiladas Por esas Banshees Y incluso Termina ignorando Un par de Banshees Cuenta con los Overseers Así que no entiendo Por qué dejó De perseguirlos Sin embargo En este momento Se me va a ir aprovechando El momento de la distracción Por parte de Gozer Para poder abrirse paso Hacia la tercera base De el Ser Que en este momento Están graves apretos Comienza a arrojar Algunos Infest de Terran Sin embargo Creo que no va a ser suficiente Consigue encargarse De un par de Six Tanks Gracias al Splash Damask Que tienen Pero No va a ser 63 Brood Lords Haciendo la mayor cantidad De daño posible A esos Six Tanks Sin embargo Aquí llegan Los Tors Que comienzan a disparar A estos Brood Lords Los cuales Dependen una buena cantidad De daño Sin embargo El Transpute Por parte de las Queens También es muy bueno Y parece que estos Brood Lords Van a vivir mucho Más del tiempo Que tenían planeado vivir Y lamentablemente Uno de ellos Ya acaba de caer Y parece que esto Podría llegar a ser Todo Para Gozer Está pretendiendo Una gran cantidad De unidades Sin embargo Estos Brood Lords Están haciendo El gran cambio La gran diferencia Incluso vemos que ahora Llegan más Brood Lords Para continuar con el ataque Solo hay un Viking atacando Y hay un par de Corruptors Defendiendo a su Brood Lords Así que MMI es forzado A retroceder Otro Viking llegando Pero lamentablemente Llega muy tarde a la fiesta Y va a ser aniquilado Muy rápidamente MMI ahora Está corriendo Está regresando Su base Para poder defenderse Vemos que MMI Incluso ya cuenta Con su Cuarta base En la parte inferior Derecha del mapa Ya se encargó De ese Overlord Que estaba exparciendo Crypt En la parte inferior Pero Creo que no va a ser suficiente De una gran cantidad De turrets Siendo colocados Por parte De MMI Para poder defenderse De cualquier unidad aérea Sin embargo No va a ser suficiente Los FUNGRO Siendo arrojados Muy bien Y Un gran error Por parte de MMI Juntar todos sus ECVs Parece que Las pérdidas Las pérdidas Por parte de MMI Van a ser muy grandes En este momento Vemos el supply de MMI 125 Contra 192 Sol De Gozer Gozer en este momento Es una gran ventaja 37 ECVs aniquilados Contra 40 drones Aniquilados Por parte de MMI Perdón Al revés 40 ECVs aniquilados Por parte de Gozer Contra 47 Es drones Aniquilados por parte de MMI Gozer en este momento Es una muy buena posición Parece que ese Planetary Fortress No tiene muchas posibilidades Sin embargo La gran cantidad de Vikings Con las que cuenta En este momento Es MMI Podrían hacer la gran diferencia Ya que todo lo que Mantiene a Gozer En el juego En la ventaja Son esos Brutelords Sin embargo La gran cantidad de unidades Que ha perdido MMI También está jugando En su contra En estos momentos Vemos que intenta Defenderse lo mejor posible Sin embargo Creo que no cuenta Con las unidades necesarias Para poder hacerle frente A esta gran cantidad De Roaches Que aniquilan Rápidamente A todos sus Sitch Tanks Y ahora comienza A avanzar MMI Para encargarse De todos esos Brutelords Que están alrededor Parece que MMI Ha sobreproducido Los Vikings Y ahora no cuenta Con las unidades necesarias La defensa terrestre Necesaria Para poder defenderse Y comienzan a arrojar Infested Terran Sobre la base principal De MMI En graves aprietos En estos momentos Y aparentemente Va a poder defenderse Este Thor Tanqueando una gran cantidad De daño Y la gran cantidad De Vikings También va a hacer Una gran diferencia Pero estos En estos Terran Van a causar Una gran cantidad De daño Vemos que se encargan Del reactor En la factory Incluso se encargan De un par de estructuras Más Pero parece que Podría llegar a defenderse Incluso algunos CCBs Llegando para poder Ayudar a la defensa De la base Sin embargo Vemos el supply De MMI 52 contra 172 Para Gozer Parece que Gozer Ya tiene esta partida Ganada No veo como MMI pueda regresar Incluso ni siquiera Ahora ya no cuenta Con el íncomo necesario Para poder hacerle frente A Gozer Si su íncomo es parecido Sin embargo La cantidad de unidades Con las que encuentra Gozer En estos momentos Es muy Muy Mucho más alta Que la de MMI Así que MMI No tiene como producir La cantidad necesaria De unidades Para poder Defenderse En estos momentos Si parece que Esto es todo Para MMI Gozer haciendo La mayor cantidad Posible de daño Y Parece que MMI Acaba de perder El primer mapa Recordemos que Esta es una de las partidas De Iron Squid Una de las partidas Que les tenía pendiente Así que Esto es al mejor De tres MMI Aún no pierde la serie Y por supuesto También estaría castrando Las otras dos partidas En este momento MMI Simplemente Dando Pataletas De ahogado Está confiando En el hecho De que cuenta Con un par Más de bases Sin embargo Obviamente Esto no va a ser suficiente Movilizando Incluso su Orbital Command Un par de Factories Un par de Starports Para poder combinar Con su producción Sin embargo Vemos que La gran cantidad De unidades Con las que cuenta Gozer Son más que suficientes Incluso movilizando Algunos de sus Roaches Hacia la parte superior Izquierda del mapa Donde encontrará Este Planetary Fortress Produciendo SCBs Pero Aún así No hay mucho más Que hacer Incluso hay un Cerling bloqueando El punto de aterrizaje Del Command Center Así que Esto es todo Para MMI 33 de supply Contra 191 No hay nada Que pueda hacer MMI Incluso arrojando Un montón De terras Alrededor de Su Planetary Fortress MMI salvando La mayor cantidad De SCBs Posibles Con ese Medivac Pero No va a ser suficiente Ya no cuenta Con bases Ya no cuenta Con recolección De minerales Si no me equivoco 120 140 Así es Aún estar recolectando Miner de recursos En la parte superior Del mapa Pero Ni siquiera entiendo El porqué De esto Es que MMI Simplemente está jugando Con su ponente Ya perdió Sabe perfectamente Que ya perdió Incluso aterrizando Alguna de sus estructuras Para poder producir No creo que pueda producir A pesar de que Parece que Gozer no se ha encargado De sus De todos sus Supply Dipos Incluso cuenta Con 3 Orbital Commands Pero ya se da cuenta Que no hay nada Que hacer Y Gozer Ni siquiera quiere Intentarlo Así que GG por parte de MMI Así que vamos Al segundo mapa Inmediatamente No hay nada No hay nada No hay nada